¡Hey! ¿Qué trata Kusy Cinefilos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Kimi Ni Todo, que sí, estoy de nuevo con mi ropa averigada porque pues no aguante con la otra, con el polito rojo que aparece en la otra reacción del cosplay. Después de la primera seguiremos con la reacción, ¿ok? Voy a hacer sus reacciones cada semana porque creo que no me va a dar tiempo para reaccionar estos capítulos que son como una hora y ya, ¿ok? Espero que me entiendan y después de todo esto seguiremos con la reacción. Estamos de regreso y el cómplice se llama Novios. La salida escolar fue muy divertida. Sí, 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 se la ha pasado bastante bien. Y van a pasar más tiempo con la tipa, o sea, con el tipo, diré. Enamorados. Han pasado muchos momentos divertidos, muchos momentos bonitos entre amigos y enamorados. Cuando Mogi, ¿tú qué? Cuando Mogi, ¿tú qué? ¿Pasó algo? ¿Se refiere a Mogi? ¿Al que lo abandonó? ¿Con el que terminó? Esto terminó rápido. Pero voy a encontrar a alguien. Tranqui. Ni siquiera en mi tipo, ¿entonces por qué acepta? Bueno, ya dije por qué acepto. Por la presión y tal. Porque quería sentir lo mismo que ese guapo. ¿Y por qué esa cara? Ah, porque está con el otro. Sí, 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 esa cara es de miedo. De miedita. Después de que esa chica que... Ah, se declarara. Pero lo pueden unir, ¿no? Con cinta o con pegamento. ¿Por qué te enfurece? Entonces, declárate. Aunque ya se declaró el otro, ¿no? Ya se declaró el otro. Le gustas. No, no. Sawako se dio cuenta de la mirada. La mirada... La mirada va directa a ella. Podnormal. Hablamos hoy a su casa. Supuestamente igual, digo, ¿no? Porque no, no lo está. Ya que él se le declaró. ¿Qué le regaló? Sí. Sí. Salir con él. Muy bien. Nunca mejor dicho. Eso. Ella está dando buenos consejos. Es muy diferente. Es muy casual con las relaciones. No. Paso a paso. Pero sí. Paso a paso. Sawako ya lleva tiempo. Y se podría besar ahorita. Pero bueno. Pero tienes que besarlo. No hay nada de malo en que lo beses. Ajá. ¿Qué tiene de malo? Ah, yo pensé que hablaba con Sawako. Claro que... Como tiene una amistad muy fuerte... Ajá. No quiere besarlo. O sea, no siente ese... Ese enamoramiento. No terminen y listo. Exacto. Pero es que ella lo hacía por... Porque se sentía agobiada. Si te gusta, normal. Así empiezan muchas relaciones. Como amigos. Estaba enamorada de Toru. Sí, pero estabas. Eso ya pasó hace mucho tiempo. Algunas cosas habían cambiado. O se separaron. Se distanciaron. No creo, no. No creo. Y se siente más tranquila. Igual yo sé que va a conocer a alguien. Y va a estar muy feliz. Ten. Una carta de declaración. Debería salir. Es lo que yo creo. Debería. Debe tomarme en cuenta la tipa. Mi plan vocacional. Ramen Yosa. ¿Qué? ¿Se va a dedicar a los restaurantes o cómo? Una foto. Ah, de los dos juntitos. Puede ser. Sabaco en ropa interior. ¿Te imaginabas? Se ponía fanservicero de repente el anime. Cada viernes voy a traer el anime, por cierto. Es que sí veo muy complicado reaccionar. Varias veces. O sea, de un día. Dos o tres capítulos. Porque duran como una hora. Es muy complicado. Quédatele, quédatele. Para que le tengas así de retrato. Para que la guardes. Es porque tú la quieres. Estoy enamorada. ¿Qué dijo? Un ratito, un ratito, un ratito. Listo. Por acá, por acá. Vamos a retroceder un ratito, un ratito. Uy, no. No, ¿por qué? A ver acá. Algo dijo acá. Perdón, voy a retrocederlo. ¿Cómo habla el tipo? Es muy como dosis, ¿no? Aquí dijeron algo. Se me pasó. Un poquito así. Son tímidos. Uy. Uy, uy. Uy, uy. Me gustan como están dibujados los ojos. Me gusta ese brillito. Está enamorada. Y tiene como que un poquito de rubor. Está sonrojada. Él también, él también, él también. Sabía que estos dos al final van a terminar juntos. No sé por qué lo sabía, pero lo sabía. Intuía eso. No hablan tanto y por qué. Y por qué están siendo reservados, tímidos por lo que les sucedió. Creo que es por lo que, por lo del capítulo pasado, ¿no? Que estuvieron a punto de besar. Sí, por eso como que están un poquito distanciados. Háblalo. No te quedes callada. Comunícaslo. Siempre lo diré. Comunicación. Siente una distancia entre nosotros. Pero tú... Dialoga. Dile. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué estás tan distanciado? Solo dímelo. Dímelo a los ojos. Y no me mintas. Los días se hacen más cortos a tu lado, ¿no? ¿Te imaginas? O más duraderos. Sería mucho mejor más duraderos. Ese sonidito parecía uno de Mario. Claro que se están acercando, pero creo que es por eso mismo. Por lo del flashback. Esto fue una sola ilusión producto del calor. No. Ahorita lo voy a hablar. Ahorita lo voy a hablar. Aunque Saboko también debería hablarlo. No. Debería dialogarlo. ¿Por qué estás así? No hay que quedarse callada. Eso es muy importante. Y casi termina el otoño. Gracias por tu follow. Aunque nadie me está viendo porque ni siquiera estoy en directo. Igual en directo de mi. Episodio 3. Novios. Ahí están los dos. ¿Puede ser que sean novios estos? Puede ser. ¿O no puede ser? Y en el anterior capítulo cambiaron de ending. No, cada capítulo tiene diferente ending. Las chicas de Kento. ¿Cómo que las chicas de Kento? ¿Qué chicas de Kento? ¿La que están al lado del otro? ¿De Mogui? Ya ves, ya ves. ¿De Mogui? ¿Se refiere a Mogui? ¿O a quién se refieren? ¿Quién es Kento? Los vimos. ¿Y anime a Kento? Las chicas de clase C. Sí, se fueron ahí a lanzarse. Por favor, cálmense. ¿Pero por Kento por el rubio? ¿Él es Kento? Él nunca hablaría de esas cosas. Creo que es el rubio, ¿no? El otro es Mogui. ¿Y cómo lo saben exacto? Pues, parece que sí es como un club de fans. Club de fans, amiguita. Es muy amable. A veces es como un club. Kento me dejó de desahogarme por horas. ¡Ah! Es normal en él. ¡Iste y min! ¡Iste y min! Aprovecha la mínima oportunidad. O tal vez no, no lo sabemos. O rompete ahí, ya se lo están inventando. Lleva un vacío que la chica no. Ya ve, ya ve, ya ve. Parece, parece que aprovecha la fragilidad de aquellas que terminan con su novio. Casi, 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 casi. Casi iba a formar parte del club. No, ella es libre. No quiere estar detrás de un tipo, creería yo. Parece que no. Parece que no. Pero, pero es muy lindo para nosotros, no para nosotros. Pero... Suelten el perro, por favor. Nadie podría reemplazarlo. Ok. Sí. Así que pasaría si sucede eso. Pero, ¿qué pasaría? Pero, uy, ¿quién ha sido su novia? Varias. A la miércoles. Como, ¿por qué no se enojan? Les da igual, ¿no? O sea, ella quiere ser novia de Kento. Puede ser, no puede ser. Muy fuerte esa frase. Sí, sí. Es como una oración. Espero que no sea... No sea un galanazo ahí... ¿Cómo decir? ¿Cómo se le llama a estos tipos? Un... Se me va, se me va... La palabra. Ahí llega, ¿no? Ahí llega el otro. Ya llegó, ¿viste? ¿Te imaginas que le esté siguiendo? Llegó su tren. Sí, pero... ¿Por qué se sorprende la otra? Se van a ir juntos, tranquila. ¿Es un jugadorazo? No, no, no. Jugadorazo no es la palabra. Ahí está el lado tuyo. Está detrás... ¿Está detrás de ti o... Pasó... Se pasó para el otro lado. No sé en qué momento, pero se pasó. Y tú ni lo viste. Ayane-chan. Ya ves... Ya ves, sensei. Bendita, apenas se conoce. Él... Llegate de mí. Sí, está mejor. Está más tranquila. Parece que sí. Pero tienen que hablarlo. Siempre digo, van a tener que hablarlo. Tienen que ser directos. Tenía vergüenza. Ojo, le está gustando Kento. Le está gustando Kento. Oh, creo que también se enamoró. No está mal que llores así. Tienes que sacarlo todo. Sí, has estado muy mal. Por eso lloraste hasta ese punto. Digo nomás. Digo, digo. ¿Estaban cerca? ¿Estaban cerca? ¿Estaban cerca? Ya entiendes que por su movilidad, por ser atento. Pero creo que a Kento le está gustando. Creo. 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 Es dulce. También le está gustando a ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me hagan estos brillitos. No me la dejas aquí. Dime por qué... Las... Las está... Las estaba mirando. No me la dejas aquí. Por favor, no la pares. Por favor, no te... No te detengas aquí. Lo va a decir. Con los labios. Va a leer los labios. Ahí. Él se va a buscar a su pareja, ¿no? No te imaginas. Tremenda. Jugadorazo. Ya dije jugadorazo, ¿no? Y ella sigue pensando en la declaración. Sí, lo normal. No, no. Usted está... Está bien. Y qué bueno que se lo tome. Tranqui, ¿ah? Es parte de... Ojalá él mismo lo sabe, pero que estaba enamorada de su hermano. Me alegra haberse lo dicho. Bien. Me gusta. Hay que sacarlo todo. Hay que sacar el... Como que... Ese sentimiento. La persona que siempre me ha gustado... Siempre ha sido tú. Desde hace mucho tiempo. Desde que han sido hermano. O sea, desde que tú estabas interesado en su hermano. Y su hermano era mucho mayor. O sea, un poquito raro eso. Porque ahora puedes renunciar a él. No. Desde mucho... Desde mucho... Desde mucho antes. Desde... Uf. Tiempo atrás. No. Sí, desde siempre. Exacto. Desde siempre. Tú también, sé. Sinceramente, no está mal si te está gustando tu amigo. Quisiera para él, pero no para mí. Era mejor que se declare. Era mejor que se declare y que no se guarde las cosas a él. Igual que tú, que te declaraste a su hermano. Ya. Esa relación se va a romper, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí. Así nos comportaremos. Tú quieres comportarte así. El otro quiere algo más. El otro quiere algo más. De repente... Estás confundido porque te gusta. No, no fue un sueño. Y yo le sigo respondiendo, ¿no? Sí, pasa. Está solo. Tú anda tranquilo más. ¿Qué te dijo o te lo dijo? Espera, espera. ¿Qué te dijo? Ya ves, te lo dijo. Sí. ¿Pero por qué te vas? Esa es la vida más fácil. Tú tienes que confrontar la situación. Sé que... Sé que hablarlo... Hablarlo es cosa sencilla. Lo sé, pero... Igual. Y van a estar juntos siempre. No seas dramática, por favor. Anda, ve y háblale. Y tenía razón la tipa en ese momento, ¿ah? Un poquito. 50-50. Pero tampoco, pues... No va a dejar... No va a dejar de visitar a su amigo porque, pues... Porque sí, ¿no? Que tiene que mal estar juntos todo el tiempo. Y ya te está... Él te está mirando. Hasta en la foto te está mirando a ti. Se acabó. ¿Por qué? No tienes que tomar esa decisión. El tipo es bueno. Me dolería verlo llorar. Me dolería verlo llorar. Porque es un tipo bien, bien sereno. Ah, yo creo que aquí la que está actuando mal en la tipa. Yo... Yo pienso eso. Porque si tienes algún miedo, díselo. Ya no voy a hablar contigo. No voy a pasar tiempo contigo. Díselo y ya está. Desde el invierno de tercer grado. Pensativa, triste, no sé. Medita abunda. No, no, pero a mí, para mí... Ella es la que está tomando la peor decisión. Porque puede hablarlo y decir, deja las cosas claras. Listo. Se acabó. Pero bueno, vamos a oír y listo. No pasa nada. Es la mamá de la tipa, ¿no? La mamá creo que sabe que el tipo está enamorado y está dándole el empoconcito, ¿no? No necesito una cena donde lo hagan menos al tipo A. No lo necesito. Porque el men no se lo merece. Es la mamá. Es la ausente. ¿A dónde se ha ido, entonces? No está enferma. Está por ahí. Sí. ¿Dónde se habrá ido? ¿A dónde se habrá escapado? Él también tiene poca palabra. Todo sigue igual entre ellos. No sigue igual. No sigue igual. Ella se está alejando. Sí se interponen. Pero no lo comunica la otra. Quisiera tener un mícolo muy especial. Es que la otra persona no lo comunica. La otra persona no lo dice. Solo se va y se aleja. ¿Por qué? Porque sí. Y está por ir rondando, no sé, algún parque, qué sé yo. Su mamá le dio la bolsa. No creo que esté en su casa. Le dejó con la intriga, ¿no? ¿Qué? Dilo. Dilo. ¿Quién dijo que moriré? Sí, Sawako. Sawako, Sawako. Sawako. La carita de Sawako. No pasa nada. Ajá. Ajá. No es tu posición. No, no. Exacto, exacto. No le perteneces. Eso es lo que iba a decir. No le perteneces. No le perteneces. No le perteneces. ¿Más te vale? Sí. Bueno, es un poquito celoso. Es normal. Pero es que, ¿por qué no lo comunican? Tienen que comunicarlo. Dile, Sawako. Algo está pasando. Dímelo. Cuanto más observador eres, de más cosas te preocupas. De su amiga, ¿no? Ya, entonces, ¿qué quieres hablar? ¿De qué quieres conversar? Suéltalo. ¿Con Kasehaya? Un poquito. ¿Pero es porque no se dieron el beso? Sí. No, no le hagas caso a la gente. No le hagas caso a ese tipo de personas. Un poquito, nada más. Seguro que es cierto el 95% de las veces. ¿Cómo se expresa? ¿Por qué no lo comunican? Tiene celositis. Ajá. Te ama. Pero él está así por lo del beso. ¿Por qué no? 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 No lo hablan? Cierra los ojos y espera cinco segundos. ¿Por qué no? Tan bueno es El profesor Se refiere al beso, ¿no? O sea, ella está pensando en el beso Sí, 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 sí Confía en ti No tengas nervios Es normal darse un beso con el chico que te gusta Se enamoran de ti ¿Qué? ¿Qué? ¿No estás enamorado de la otra? No es obvio ¿Qué trago te estima? Se te declaró Se te declaró de manera directa e indirecta ¿Entonces no vas a estar con la otra, con la amiga? No te preocupes Entonces Pero dijo Me gustaba Tiempo pasado Entonces Maestro, ¿entonces le gusta a otra persona? Maestro, le decía Qué cosita adorable Que entonces sí está enamorado de la otra Acá acaba de confirmar que si vio a alguien Demasiado Es porque le gusta Ya ves, le gusta Ya ves, ya ves Se lo confirmó Está enamorada Se va a declarar Se va a declarar Ahí la rechacé No No, le dijo la verdad Sí Todo está bien De lo mucho que me gusta Es así, directísimo ¿Y por qué? No ha dicho nada malo No se está metiendo entre ellos Sí Es una muy buena amiga No, 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 no Mentira, 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 mentira Muy empática Más que compasiva Muy empática Lo diré si quieres No, dilo, 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 dilo No, yo quiero que diga lo otro ahorita Se están mirando profundamente Cara a cara Pues cuando uno está enamorado Es así Ahora me dio curiosidad Eres inteligente Y observadora Men Men Estás recontra enamorado Para describir sus cualidades Si eres amable Si eres agradable Por algo estás con Sawako Sadako Por algo has tenido parejas Chisawa Sawako Gurumi tampoco está mal Me gustas Me gustas Me gustas, me gustas 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 Déjalo hablar Déjalo hablar Déjalo hablar Déjalo hablar Déjalo hablar Déjalo hablar Por favor, suéltala Ahí Ahí Dale una dale una, dale una, arriesgate si si si, si, si si, si, si vamos, vamos, vamos vamos ahí no te metas por favor si, si, casi, casi una escena romántica profesoria pues estaba a punto de declararse anda, dile anda, dile, anda, dile tiene que hacerlo no me dejen así, por favor ya, ¿ustedes dos van a hablar o no? ¿ustedes dos van a hablar o no? ¿yoshida? su, ok, ok la tipa, ¿no? o su amigo también el otro que no habla tienes que hablarlo no, no voltees de aspiradas háblenlo ¿por qué? ¿por qué no lo hablan? ¿no? se pasan se pasan la verdad tienen que conversarlo ¿quiero que él es su amigo o el rubio? el rubio le va a dar el empujoncito y esta otra que no se comunica ni petete tiene que hacerlo tiene que hablar a cada rato lo voy a repetir la comunicación es muy importante en cualquier tipo de vínculo en cualquier tipo de vínculo sea amical o amoroso familiar también tú estás mal al dejarte tú estás mal o sea, sé que cada persona toma decisiones diferentes de acuerdo a una así sean circunstancias parecidas escuchó fue la voz de Ryu fue Ryu parece se escuchó la voz del tipo ¿no? uy, esa animación uff qué buena transición seguro que tiene hambre come no tomes esa actitud yo estaba diciendo no digo que esté a ver no digo que esté mal o sea, sí dije hace rato de que está mal la tipa pero me refiero a que frente a esta situación otra persona toma esta situación otra persona toma otra decisión espérate espérate, espérate porque me estaba ahí volando ahí hueveando con lo que estaba diciendo estaba así haciendo un quilombo espérate voy a leerlo que me lee de tu parte gracias quiero tener la tuya porque así podría que porque así podría que tienes que conversarlo amiga es lo mejor o sea ya aléjate pero en un momento tienes que conversar siempre has sido tú pues sí gustos lo digo y está bien que seas honesta y no pasa nada eso está bien eso está bien también estaría bien que aclare las cosas más todavía ahorita que se borre tampoco seas extremista no es una mentira por favor ojo en casa hija cupido cupido sí le alegró y a veces que hay algo ahí hay algo ahí por el amor de Dios dénse cuenta tú tú date cuenta mi cara porque porque el tipo es muy callado recontrobio recontra obvio desde las anteriores temporadas pero como amigo pero como amigo es mi mejor amigo que tu hermanito y tienen casi la misma edad ya también porque tú estabas interesado en el hermano mayor cosa extraña de la vida porque el hermano mayor le triplicaba la edad creo no sé si triplicaba o le doblaba la edad ya hablen ustedes también tienen que hablar por la mano de Dios porque no es que aquí la comunicación como que les hace falta no pues su amigo se le declaró que bonito el Kasehaya es que no está resfriada solo se alimentó o sea no se alimentó solo faltó y está ya está mal aquí sí creo que está mal yo soy de los que piensan que deben afrontar la situación no es normal claro porque tú lo has visto toda tu vida tienes que abrir la cara pero no por eso todo estará bien y pueden seguir como siempre pueden esa es una posición muy ya radical ya de mi hermano menso este le importa mucho y porque le importa mucho debe ir a hablárselo hablárselo y tú no se lo has dicho sí ajá también ponte a pensar cómo se siente ahorita vi los indicios me dolería me quebraría verlo arriba llorar se parece un poquito solo ahí está la madre la madre de la tiba coman todo lo que quieran llénanse muchachos cochita linda la madre parecía ahí es la mamá del chizu no del tipo no te cases por comida gratis un poquito extraño que desde mocosas haya sentido eso y él sigue comiendo porque quiere casarse le salen brillitos se siente bien porque está al lado de la tiba ¿verdad? como se peleaba con todos es una alborota ahora pues Ryo sigue manteniendo su gusto desde muy pequeño desde muy pequeño le ha gustado sí, sí muy, muy calmado suele malinterpretarlo exacto como que no no saben lo que siente o sea no pueden este comprenderlo de todo no es cierto ¿quién lo dijo el niño? Ryo cómelo 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 la ley de los cinco segundos no 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 por eso de repente ya no le sirvió no no le sirvió el conjuro ah es su amigo es el tipo este que siempre está con su actitud se enojó o qué o fue a traer una bolita de arroz ajá no 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 cosa de miércoles ajá cállate oye deja de llorar chivola desgraciada chivola 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 no 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 Yo me acuerdo que probé esa parte Y vi como No pasa nada Igual que en los Maki Los Maki tienen algo parecido, ¿no? Es muy amable, exacto Y ella es la que más lo entiende Tú sí lo entiendes Hay una conexión Me alegro mucho Me gusta que estemos viendo Cómo han crecido estos dos Porque no me acuerdo muy bien si en la segunda temporada Pasó eso Kasehaya, ¿no? ¿Sí le está gustando? ¿O es el hermano mayor al que está mirando? De ser así De ser así ¿Qué pasó entonces? ¿Eh? No, 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 no Sigo diciendo que es un poco extraño que esté enamorado Que esté enamorada de un tipo mayor Que de tan niña Esté interesado en el hermano mayor Y él puso su deseo, ¿no? Él puso su deseo en el árbol Ella quiere que sea feliz Él quiere que sea feliz Los unigiris para casarse, ¿no? Él quiere tener una vida con él Con ella Y de tan mocoso, o sea Sí, es curioso Es curioso Curioso que haya tenido esta fijación O este gusto Por alguien que es mucho mayor Que le doble la edad O sea, a esa edad A esa edad un gusto Por alguien mayor Es para mí, sí No sé Raro ¿A dónde la llevas? Ok, ok, ok Para que no lo vea La está agarrando fuerte Para que ya no se aferra a eso Que le está haciendo daño Eres mocosa ¿Por qué te tomaría la mano así? Mamá se enojó mucho con nosotros Espero que lo olvide Y así ahí está llorando, ¿no? Claro Da mucho hambre cuando lloras Gracias a Ryu A él no le importó nunca Que no esté interesado en él Solo le importaba su felicidad Le importaba que ella esté bien Se van a ir caminando Están recontra abrigados Es horrible ese invierno Tenga mucho cuidado Porque si no Adiós Tómense la manito, pibes No creo que algo malo le pase A la madre de No Oh Oh A la madre de ¡Suscríbete al canal! 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa Teni... Tenia que sacarlo todo Si tu padre, debe estar tranquilo. Tu padre hay que cuidarlo. No me esperaba este capítulo, dámelo a esperar, seré tu hermana, me tienes a mi río. ¿Y que ese es el mismo lugar en el que está ahorita la tipa? Tienen casi la misma edad, no exagere por favor. Para siempre. Para siempre. Es como una promesa, ¿no? Eso lo dije desde el inicio. Eso lo dije desde el comienzo del capítulo. Y él es buena gente. El tipo es muy buena gente. No es alguien malo ni nada. Yo quisiera que estos dos estén juntos, pero también entiendo que no se puede forzar algo. No se puede simplemente. No con lo tenso que está todo. Uf, la voz del tipo es... Dios. Te mira porque eres la persona que le gustas, que siempre ha estado ahí para él. Porque tenía que sacarlo. Porque tenía que sacarlo. Simple y sencillamente eso. No. No se acabó. Pero es que él nos está sobrepasando contigo. Siempre te ha tratado igual. Acá vemos, ¿no? Aquí y ahora. Este es el momento. Donde está cayendo nieve. Como antes. Y ni hicimos algo nuevo. ¿Qué? No. Yo pensé que estaba terminando el capítulo. Dios. El capítulo pensé que no iba a ser triste. Estaba detrás tuyo. Estaba detrás tuyo. ¿Que no se dieron cuenta que uno estaba? Estaba en la misma dirección. ¿Qué? No. ¿Qué? 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 ¿Sí? Pues dos. Se espera sonrojando cada vez que recuerda al tipo. ¿Qué? No, está enfianzándose en la pistanga entre estos dos. Es difícil hablar de eso. Sí, de los sentimientos un poquito difícil. Ok, con Zawako. ¿Qué te preocupa a mí? ¿Por qué ese quejido? Se lo merecen ambos. Se lo merecen. ¿Qué pasó después? Lo empujaste. Porque es un regalo para él. Es algo muy importante y muy simbólico para el tipo. Por eso las come. Y más si lo haces tú. Sí, sí, sí. Pero ahorita está tranquila, ¿no? Va a ir a molestarla. Está en blanco. ¿Quién estaba atrás? ¿Por qué? ¿Por qué el pobre niño? ешu. No, no, no. Es como un perro. Te toca. Conversar. Ah, no. Katsuhaya. Qué suerte tiene Me iba a decir Kasehaya tiene a sus dos padres No me acuerdo No me acuerdo si el pasado de Ryu Se mencionó en las dos temporadas anteriores Pero me dolió a esta Me dolió muchísimo Muchísimo Ni porque no lo hablan Sí, sí, sí Lo van a pasar juntitos Que viven los novios Ay, pero su papá Me va a estar duro también Se lo puede invitar a Puede invitar a su novio a la casa de A su casa Y luego pasar un ratito En la casa de Kasehaya Mita, Mita Se puede hacer No pasa nada Que cada uno pase el tiempo en sus casas Y luego salgan después Aún ni mencionamos la Navidad Aún ni conversan Tienen que conversarlo Por el amor de Dios No es una regla Pero es bonito Es bonito Muy, muy bonito Más confianza en ti Y ya Poner los puntos sobre las sillas ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Estoy junto Él no debería dudar de lo nuestro Exacto Exacto Los dos se sonrojan Cuando se ven A la men No pensé que el capítulo iba a ser así De depresivo De triste Son novios Claro que son novios Mamita linda Preciosa Ya dile Dile lo que le tengas que decir Ay, bueno Ya se fueron Ya de la biblioteca Es el momento No acabes capítulo Por favor Porque sí puede acabar Salir con la familia O por ahí No lo sé Que lindo Su padre Las familias Así valen mucho No tengo que llorar Valdita seas Que pase navidad conmigo Espero Espero Y sé que sí A aceptar Ah Ah, no puede ser Dios Capítulo de miércoles Yo quiero divertirme Quiero emocionarme Se acabó Quiero emocionarme Con los besukis Con los abrazos Que se yo Voy a llevar a cabo Mi misión Te imaginas Que luego ves a casa De Haya Y que hablo Con una tipa Los cabellos De Kaseja De Sawako Esta parejita Es hermosa Tierra Adorable Estas son las parejas Más sanas Pero poco comunicativas Poco comunicativas A veces Pero sana 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 Un momento ¿Cómo? Espera 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 ¿Había dicho Dos? ¿Con todo? ¿Con todo? Capitulazo Capitulazo 10 de 10 10 de 10 Los endings Son muy diferentes Son muy muy diferentes Demasiado diferentes ¿Por qué? No lo entiendo Creo que el anterior ending Del rubio Y la tipa Aunque creo que van a Desarrollar más esa relación En los siguientes capítulos Bueno Mientras se está escuchando Este ending O En los siguientes capítulos Voy a hablar muy rápido De lo que me pareció El capítulo Es muy bueno 10 de 10 La relación de estos dos Como que entiendo Que una no quiere aceptar Y el otro Este enamorado Y entiendo también Que ella no esté Interesada en él Las acciones que toma Las decisiones que toma Ella también son comprensibles Aunque yo digo Que la comunicación Es lo mejor Que tiene que aclarar Las cosas y tal Pero el tipo Todo lo que ha hecho Hasta el momento Es por el bien de ella Es preocuparse por ella Es evitar que Se haga líos en su mente Por el chico O por el hermano mayor Lo cual a mi me parece curioso Ya que el hermano mayor Le triplica Cuadruplica La edad Bueno No tan sinceramente Pero si le lleva Un montón de años Y el momento De lo de su madre De la partida de su madre Si me volvió Si me volvió Bastante Porque pues Todos en algún punto De nuestra vida Hemos perdido Algún familiar Cercano A un ser querido Y es triste Porque esa persona Es muy Muy relevante En la vida Fue muy relevante En la vida De estos dos personajes Ella les invitaba El bollo de arroz O los sushis A los personajes No El bollo de arroz De estos dos personajes De chiquitos Él se los comía Con agrado Con ganas Y después de esto La única que le dejaba Los bollo de arroz Ahí voy a dejar Con esta imagen Que es linda La única persona Que le dejaba Los bollo de arroz Ella era la tipa Como que Dejando O manteniendo Esta tradición No en la madre Como dándole Su consuelo Al tipo Porque es triste Es demasiado triste Lo que vivió El muchacho El chico Ya que Desde un momento A otro Tan repentino Tan sorpresivo Que no sabe Cómo reaccionar No sabe cómo actuar Aparte que el personaje Es así Reservado Tranquilo De pocas palabras Y me imagino Que cuando Se enteró De lo de su madre No supo Cómo 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 sentirse Qué emociones sacar Ya cuando Se da cuenta Que la tipa Que El que está enamorado De la cual Está enamorado Es la que le deja Estos bollos de arroz Y esos bollos de arroz No eran para su hermano Pues Sale todo Sale todo Porque Ahí lo tenía Bien 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 guardado Lo tenía reprimido Y era lo necesario Era muy Importante Que llorase Es la pérdida De tu madre Es la pérdida De un ser querido El tipo La persona Que siempre ha estado Que siempre ha estado Para ti O a lo largo De tus Cortos años de vida Porque si Era un niño todavía Y me dolió Porque repito Todos Incluyéndome Hemos perdido Algún familiar Algún ser querido Y como que te llega A sensibilizar Yo pensé que el episodio Iba a ser tranquilo Iba a ser chill Ibamos a ver las relaciones Ibamos a gritar La emoción Porque había un beso Un abrazo Que se yo Pero no Nos dieron más contexto De la historia De este men Del por qué La otra le lleva Los onigiris Por qué le lleva Estos bollos de arroz Y había Un significado detrás El cual es precioso Es lindo Bonito Tierno Esperemos que estos dos Si Se enamoren Aunque él está enamorado Y aún a pesar De que él sabe Que Va a ser rechazado Sigue ahí Con ese semblante Porque lo único Que quiere el tipo Es que la Chica Esté bien Esté tranquila Esté feliz En algún momento Del capítulo del episodio Le dice a Kasehaya Toma esto De repente está en este lugar Y no ha comido nada Así que lleva Tiene hambre De seguro Y eso demuestra Que la conoce mucho Y viceversa La tipa también Lo conoce bastante Y claro Al inicio de mi opinión Dije Entiendo Que quiera distanciarse Cuando una persona O un mejor amigo Se le declara La mejor amiga O mejor amiga Mejor amigo Como sea Tiende a quebrantar Esa amistad O como que esa amistad Se vaya pa'l suelo O sea Cambio por completo Y yo lo entiendo Pero lo mejor En estos casos O en esos casos Es hablarlo Y decir Aquí nomás Nos distanciamos Y listo No alejarte de la nada No irte repentinamente Porque no es lo sano No es sano Ni para ti Ni para la otra persona Y me estoy Centrando en estos dos Porque es lo que Más me ha tocado Es lo que Más ha brindado El episodio Y lo cual Si aplaudo Aplaudo Porque no sé Lo ha hecho Bastante bien Ha contado la historia Muy bien Y ya muy aparte de eso Que sigo insistiendo Que lo más Que lo más interesante Y lo más emocional Está lo del rubio De la tipa El rubio Está enamorado De la tipa Y estos dos Al final También van a Como que Concretar su relación Que ese yo Y Kasehaya Y Sawako Tienen que conversar Como todos aquí El único problema De este anime Creería yo Y los personajes Es que no lo conversan Si tienen algún problema Si tienen alguna duda No lo conversan No lo dialogan Le dicen al otro Podemos hablar Tengo esta cosa Aquí en mi cabeza Que me anda rodando Día y noche Y por favor Quiero que me las aclares Quiero que me aclare Las dudas Pero no Prefieren distanciarse Prefieren como que Hacerse Bajas mentales Por así decirlo O imaginarse cosas Cuando lo Primordial O lo mejor Es ir al punto Conversarlo Y listo Ese es el único problema Que le veo al anime Y a los personajes Pero eso no sirve Para tener estas situaciones Emocionales Sentimentales Es parte de Es parte de Y repito Una y otra vez Que este anime Kimi Nito Doge Es un anime En el cual nos muestran Parejas sanas Parejas tiernas Saborables No como otros animes En donde Ya sabemos Sé que hay otros animes En donde también Muestran parejas Tranquiles Pero no sé Este anime O este Como este cast Es mucho más lindo Mucho más lindo No solo en cuanto a diseño Sino en cuanto a personalidad No hay fanservice No hay nada de eso Es romancer Es como que Algo más puro Por así decirlo Pero en puro no Porque hay otras veces Donde Sacan comentarios Ahí un poco loquillas Pero después de ahí No hay tomas O escenas En las que Te digan Ey Mira Eh Eh Este planardo Ahí como que Palo No Es todo tranqui Y luego Voy a poner un 10 DGS al episodio No esperaba No esperaba Algo así No esperaba Que me dieran Un cachetado En toda la jeta Y me derrumbar Emocionalmente En la mitad O en No me acuerdo En que minuto Pero En la escena De su madre No esperaba Ya cuando vi Que se estaba Diciendo Dije No me digas Que la van a desvivir Y justo cuando voy a terminar La oración Sí Triste cuando menos Pero lindo Por las relaciones Que se están formando Y luego Voy a poner un 10 De 10 A este episodio Ok Si les gustó Déjenlo Déjenmelo saber En los comentarios Que les gustó De este episodio Que es lo que Les encantó Que personaje Les agrada Que personaje No Cuéntenme Y yo les daré Un corazoncito Y ahorita sí Me voy a despedir Con las frases más conocidas De este y todos los videos Eh No me voy a despedir Primero Su like Compartir Suscribir Campanita Para que les diga Que esta plataforma Cada vez que yo subo Un nuevo video Y ya Ahorita sí Me voy Con las frases más conocidas De este y todos los videos Sigue en el video Si no te gusta Mirar De este canal Te tienes que retirar Así que ¡Carte!